A 36 grados, gente. A 36 grados estamos aquí en Granada. Voy a utilizar las pocas neuronas que no se me han quemado todavía para presentar el vídeo, ¿vale? Bienvenidos a... reaccionando a vuestros pezoncitos. Bienvenidos al rap de suscriptores número 19. La temática consistía en... decirle algo a alguien. Utilizar el rap como una herramienta, como si la escribiera a una carta a una persona y nunca llegara a enviar esa carta, o como si simplemente quisiera decirle al panadero que está muy agradecido por los últimos años hacer unos bollos tan ricos. Ay, Dios mío, me voy a tener que retirar de esto. Consistía en decirle algo a alguien. Y con esa premisa tan simple han salido cosas realmente bonitas. Había gente que simplemente lo ha utilizado para declararse. Había gente que ha hablado a alguien que se ha muerto, se ha ido de su vida, le ha dicho con el rap cosas que quería decirle. Había dedicaciones a padres, a madres. Había cosas muy bonitas y que a mí, en personal, me han gustado y me han llegado al pezoncito. Voy a escoger 10 aleatoriamente totalmente de todos los que me habéis enviado y que he puesto en el Facebook del canal. Recordad, están todos en el Facebook del canal. Vamos a verlos y voy a dar un poco mi opinión. Y cuando digo dar mi opinión no es como si yo fuera el crack y yo supiera todo sobre el rap. Simplemente recordad que soy vuestro amigo. Nosotros estábamos cada uno aprendiendo por nuestro lado. Yo aquí en España, otros estáis en México, Argentina, donde estéis. Yo digamos que lo único que he hecho ha sido unirnos y crear la familia que somos. Y bueno, sin más dilación, comencemos con el rap de suscriptores número 19, que realmente tiene grandes promesas. ¿Acabo de rimar M2B con M2B? Mola. Sentimientos de Haydez y Alex Maní. Frazadas frías para un corazón de hielo, lágrima negra para un cuerpo de mutante. Cometa Jali para cumplir un deseo que regreses a mi vida o olvidar que me dejaste. Y cómo se supone que yo vuelvo a tierra si te fui a buscar la luna y me dejaste ahí tirado. Lo único bueno que desarrollé mis piernas y fui detrás de mi calma que se me había escapado. Me recuerda mucho a Brocansiolítico. Está muy guay, su típica métrica de A-B-A-B, metáfora y... ¡Súper bien! ¡Buen trabajo, compañero! Canción de despedida a mi abuela. Vamos a escucharla. Viejita, te has ido de nuestro lado, aún recuerdo tu sonrisa. Cada broma que has contado es inevitable que no estemos destrozados. Pues si en solo unos minutos dime cuánto no he llorado. He tratado ya de ser fuerte como lo era. El cielo hoy se ilumina con la más hermosa estrella. ¡Qué bonito, tío! Ya os dije que cuando dedicamos una canción a alguien que no está con nosotros o a alguien cercano de nuestra familia, es como que abrimos más que nunca nuestro corazón y las letras nos salen mucho más especiales, mucho más bonitas de lo que suelen hacerlo. No hay que ser ningún maestro del rap, solo hay que hablar con el corazón. Enhorabuena MCRC porque has hecho una canción muy bonita. Venga, vamos a coger una de declaración de amor, ¿vale? Sé que para ti lo que digo es extraño. Me ves como un amigo, yo también, pero te amo. Eres tú mi amiga confidente desde hace años, por esto este sentimiento mantuve callado. Pero ya basta, me dije a mí mismo, ya agarré valor, no voy a permitir que el miedo me domine hoy. Oye, pues me ha gustado. Aunque ha sido lo típico de amor, pero bueno, ha sido lo típico de amor con sentimiento. Tú has dicho, aquí está... ha quedado guay. ¿PROCEGIMOS, GENTE SILLA? For my dad, rap. Vamos a ver esta. Me resulta curioso el hecho de que hayas puesto de fondo como tus llantos, ¿no? Se escuchas llorando. Es algo que yo no había escuchado en ninguna canción, no sé si hay alguna que lo haya hecho de esta manera. Y no es que quede mal ni bien, sino me resulta curioso eso, como que lo escuchas y dices... Es como que ya te está dando a entender que la canción va sobre algo que a ti te ha hecho sentir mal y si te escuchas un llanto realista, porque vale, si te escuchas ahí... El típico llanto de foca ahí desconsolado, sí sonaría muy patético y muy... Pero la cosa es que el llanto se escucha realista, no sé si te lo has grabado tú o lo has cogido de internet. Y es como que no queda mal, le da un rollo. A lo mejor hay otra persona que dice que mierda, esto no me ha gustado nada. A mí me ha parecido, y la palabra es interesante. Vale, ese era papá y ahora tenemos uno a mamá de One Shot. No pienso justificar ninguno de mis actos, ni tampoco quiero narrarles ningún cuento. Cuántos han sido los caminos perdidos tan vastos, no por ti sino por mí recién los asimilo siendo bastos. No sabes cómo quiero rebobinar atrás, coser mis labios para malas palabras no asultar. Eso si crees que haría no volver a rapear, pero ya te lo aclaro, por ti todo lo podría dejar, mamá. Ya te lo digo, no hablo como si yo fuera un maestro, yo te hablo de mi opinión, yo como espectador lo que estoy viendo. Y yo qué sé, tío, yo mi crítica sincera es que a mí no me convence. Primero porque lo has subido con un videoclip en el que te estás riendo y estás diciéndole algo que supone que es serio a tu madre. Entonces, yo qué sé, tío. Vale, vale, interesante. Daniel, carta a un hijo. Vamos a ver esta qué tal. Esto es una pequeña carta para un hijo que aún no tengo. La idea es buenísima. O sea, a mí me ha gustado, tío, dedicarle una canción a un hijo que todavía no tienes, en plan aconsejándole y tal. Lo único que yo veo desde mi opinión es que te ha fallado un poquillo el volumen, ¿no? La dejo el volumen un poquito bajo y la métrica también se ve regular, tío, cómo ha encajado las frases en el beat. Podría estar eso mejor, pero no está mal porque la idea es muy buena. Si quieres mejorarlo y trabajarlo un poco más te puede quedar un vídeo bastante guay. Eso es lo que pienso. Dark K, solo es un día más. Canción para mi prima que en paz descanse. Solo es otro día más en esta vida, donde ya no puedo ver más tu linda sonrisa. Te has ido de nuestro lado, siempre te amaré. Nunca te olvidaré, mis recuerdos te buscaré. Estás con Dios, tu familia, nos acordamos de ti, aunque desearía que tú estuvieses aquí. Haceros solo una reflexión. ¿Tú piensas que cuando una persona ha muerto y un familiar o un amigo le dedica una canción, el alma de la persona muerta escucha la canción? O sea, el hecho de que a lo mejor mientras este muchacho está dedicándole la canción a su prima, su prima está al lado escuchando la canción. Simplemente pensarlo, ¿vale? Tal vez sí os agrade la idea de empezar a hacer más canciones a seres que han muerto. Quizás es algo que os motive. Vale, aquí tenemos una que se llama Me usaste de Pancho Rosa. Te tratas como un títero queriendo olvidar a otra persona y por eso andas triste. No te declaras otros sentimientos todavía nacen y te lo dejo bien clarito. Eso no se hace. La letra de tu canción es mejor que el guión de La Rosa de Guadalupe, de verdad. Título de la serie Me usaste, protagonizado por Pancho Rosa. Es que, es que pega, tío. Es que, es que... Ese momento en el que el rap y la telenovela se juntan. A Feliu me imagino que ya lo conocéis de otro rap de suscriptores que es un crack. La verdad es que ha hecho unos temas buenísimos hasta ahora. Y vamos a ver si nos sorprende también en este. ¿Sabes que detrás de lo que dices esconde mi cobardía? Te prometo que yo de esto me arrepiento todos los días. ¡Hostia puta! ¿Por qué coño no respondes? Y es que si no estás aquí, explícame dónde te escondes. En serio, ven conmigo y escúchame por favor. Sé que no me lo merezco, pero hazme sentir mejor. ¡Wow! El sentimiento que transmite esta canción es simplemente increíble. ¡Nunca me decepcionas, Feliu! ¡Nunca me decepcionas! Allá en el rap de suscriptores que apareces, lo partes, tío. Visita a Feliu en su canal y dale la enhorabuena porque yo creo que se lo merece. Y aquí tenemos uno dedicado a la musa acústica. ¿Cómo comenzar a explicar esta movida? Mi alma está en deuda, se encuentra agradecida. En los momentos más duros te expusiste la salida. Recogiste mi cuerpo, muerto inerte y sin valía. Hiciste lo que nadie pensé que lograría. Ni el alcohol, ni las mujeres, Dios, dinero o la maría. Le diste sentido a todo, fuiste tú y quién lo diría. Que a diferencia de ellos, tú nada me pedirías. Daniel, tienes un flow bastante guapo. Y además, es interesante porque tu rap le estás hablando a algo, no a alguien. No le estás dedicando el rap a una persona, sino a una cosa. Y te ha quedado muy bien. Pero es que tiene un rollito guapo. ¿Eh, Daniel? Me gusta, me gusta como lo hace. Como veis, este ha sido un rap de suscriptores realmente increíble. De los mejores, sin duda, de todos los que hemos hecho. Hemos tenido risas, lágrimas... Si digo que absolutamente todos nos hemos emocionado, no es ninguna tontería. Así que simplemente daros la enhorabuena. Recordar una vez más que todos estos raps los podéis escuchar en el Facebook del canal, que está en la descripción. Ahí también encontraréis el email para enviarme vuestros raps. Y ya solo deciros que este es el último rap de suscriptores. Al menos el último que se va a hacer en esta casa, ya que me voy a mudar. Y el último que vamos a hacer de esta manera. El rap de suscriptores nació con el fin de que todos mejoremos. Yo estaba escribiendo rap, aprendiendo, y entonces empecé a conoceros, fuisteis uniendo y ya pues creamos una comunidad en la que todos nos ayudamos y mostramos aquí el progreso. Entonces creo que de aquí en adelante no deberías coger aleatoriamente los raps, sino que deberías coger los mejores. Porque de esa manera lo que estáis haciendo es esforzaros más todavía, queréis salir, estáis dándolo todo. Y no simplemente como muchas veces hacéis que es solo, bueno, voy a hacer este raro, voy a enviar a ver si hay suerte. Y no estáis dando, yo siento que no os dais todo lo que podíais dar. Porque la mayoría de vosotros tenéis mucho potencial. A partir de ahora, en los próximos raps de suscriptores, voy a escoger los mejores. Simplemente los bien mejores. Y en concreto el próximo va a ser de temática libre, ¿vale? Enviadme un rap sobre lo que queráis. Las únicas condiciones son que tiene que estar compuesto y subido a YouTube. A partir de ahora en adelante, no otro rap que hayáis hecho antes, sino a partir de ahora. Lo subís a vuestro canal o a donde queráis y el enlace me lo enviáis por correo, ¿vale? Nada más que deciros, enhorabuena a todos, de verdad. Yo voy a seguir desintegrándome con el calor este, ¿vale? 36 grados, 36 grados, 36 grados. No, 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 no. ¡Gracias!